¡Hola Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Plim Plim! ¿Jugamos al Veo Veo con nuestros amigos? ¡Claro que sí! ¡Veo Veo! ¡Qué ve! Veo una ventana de color... ¡Nina! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sí! ¡Es la madre de la vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una madre y se llama Tita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una madre y se llama Tita Y hace... ¡Veo Veo! ¿Qué ves? Veo una ventana de color... ¡Rojo! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sí! ¡Es el padre de la vaca Lola! ¡Sí! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un padre y se llama Tito La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un padre y se llama Tito Y hace... ¡Voo! ¡Veo Veo! ¿Qué ves? Veo una ventana de color... ¡Amarillo! ¡Veo! 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 ¿Quién es? ¡Veo! ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Abre, abre, abre... ¡Sí! ¡Es el hermano de la vaca Lola! ¡Sí! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un hermano y se llama Lalo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un hermano y se llama Lalo Y hace... ¡Muu! ¡Qué divertido, amigos! Ya conocimos a algunos familiares de la vaca Lola ¡Sí! ¡Plim, plim! ¿Nos invitas a ver más videos divertidos? ¡Claro que sí!